Juego de gemelas en Latinoamérica y tú a Londres y yo a California en España es una película de comedia romántica estadounidense de 1998 dirigida por Nancy Meyers, producida por Charles Shire y protagonizada por Lindsay Lohan quien aquí interpreta a dos gemelas, Hallie Parker y Janie James quienes se reúnen fortuitamente en un campamento de verano después de haber sido separadas al nacer entonces tú y yo somos hermanas, exacto la película es una joya clásica que casi todos hemos visto al menos una vez en nuestras vidas y casi todos, al momento de verla, creímos que las dos personajes eran gemelas reales claro que sí, sé que te pasó y no me puedes engañar pero ¿cómo es que hicieron esto de forma tan perfecta en 1998? yo sé que la técnica de hablar contigo mismo en un video hoy en día es algo que tú puedes conseguir con tu celular o con un filtro de TikTok y en el cine las técnicas para hacer aparecer gemelos han evolucionado junto con los efectos visuales tanto así que hoy en día, solo consiguen un doble tuyo que tenga el mismo cuerpo luego le pintan la cara con puntos para rastrear su movimiento y en postproducción eliminan su cara y lo reemplazan por la tuya sin embargo no siempre fue así antes de los 2000 esto no era posible y la gente del cine tenía que refugiarse en las técnicas ya existentes y si era posible mejorarlas según sus necesidades la técnica más usada antes de la llegada de Star Wars era la pantalla dividida y es la técnica más antigua del cine y es la que se usó en la película original de Juego de Gemelas estrenada en 1961 técnica que consistía en grabar a la actriz dos veces primero en el lado izquierdo tapando la mitad de la cámara con una tela negra y luego en el derecho tapando el lado izquierdo para al final juntar ambas tomas en una sola con una impresora óptica y para ocultar las líneas de separación usaban cosas ocultas al fondo como las puertas tiendas de campaña, ventanas y más y difuminaban estas uniones para que no se notara la separación pero con esto había una limitación la actriz no podía pasar del lado izquierdo a la derecha o viceversa por esa razón tuvieron que pintar una línea al medio como referencia para que no se confunda esta técnica de la pantalla dividida también se usó en la película moderna y aquí una joven Lindsay Lohan en su debut cinematográfico grabó cada escena dos veces colocándose en diferentes lados en cada toma donde la actriz tenía que usar un audífono inalámbrico especial diseñado a su medida por donde reproducían las grabaciones de voz de la gemela imaginaria con la que debía hablar esto le permitió saber en qué momento entrar y en qué momento callarse sin embargo en la cinta moderna las gemelas ya debían interactuar más dinámicamente y no solo mantenerse en un lado y esto sería posible con la llegada de Star Wars de 1979 las cosas cambiaron bastante y el truco de gemelos en el cine se hizo mucho más fácil y esto porque llegó la cámara con control de movimiento tecnología que permitió grabar los modelos de las miniaturas de las naves que aparecen en la cinta donde en vez de mover las naves por el escenario movieron las cámaras alrededor de las maquetas de manera controlada para que entiendas mejor básicamente el control de movimiento es poner una cámara cinematográfica en un robot para que el robot tenga control sobre donde se mueve la cámara todos estos movimientos automáticos y milimétricos son programados en computadora es decir, la cámara puede moverse por los mismos lugares milimétricos cuantas veces quieras grabando los mismos ángulos y de la misma manera sin alteraciones por ejemplo en juego de gemelas esta tecnología fue el pan de cada día querían que se viera realista y convincente ante la vista del público y para lograrlo debían cuidar hasta los mínimos detalles como sombras, texturas, iluminaciones y más y por ende también la actuación de la joven actriz tenía que ser convincente y que mejor que tener a alguien interactuando con ella y dándole feedback para esto tuvieron que contratar a una niña parecida a ella para que pudiera actuar de gemela y teniendo esto las escenas se grababan dos veces con control de movimiento en la primera pasada filmaban a Lindsay interactuando con su doble que actuaba de su gemela con toda libertad y luego en la siguiente pasada la cámara se movía de la misma manera por el escenario y filmaba a Lindsay pero en la posición donde estaba la doble antes y aquí viene lo genial ya en postproducción los editores con los programas que manejaban seleccionaron solo a la doble y la eliminaron de la primera toma luego en la siguiente toma seleccionaron solo a Lindsay y borraron el resto y finalmente de forma mágica cuando pusieron ambas tomas juntas una encima de la otra se consiguió el resultado deseado de forma limpia pero decirlo así suena muy fácil pero en realidad el esfuerzo que se hizo es mucho mayor ya que en las tomas tenían que cuidar todo no solo a las actrices sino también el fondo por ejemplo en esta toma la doble pasa del medio y tapa a la actriz detrás de ella acercándose a la cámara esto hizo que al momento de seleccionarla y eliminarla también se eliminara parte del vestido de la otra actriz ¿Solución? pues tuvieron que rellenar esa parte vacía de forma manual lo que supongo fue muy complicado y no solo hicieron rellenos de partes faltantes también reposicionaron partes del cuerpo por ejemplo en esta escena donde Hallie le muestra una foto de su padre a Annie Lindsay calculó mal y apuntó muy lejos de donde debía apuntar por lo que los editores seleccionaron ese brazo y lo retrocedieron más atrás un reto que hicieron de forma completamente manual un trabajo de horas y horas y miren si como sabemos en este tiempo ya se podía usar los fondos azules y verdes y los cromas y fácilmente pudieron haber grabado a las actrices en fondos azules y luego haberlos puesto en el escenario y ya está sin embargo un trabajo en croma no siempre es perfecto siempre quedan rastros alrededor del contorno del objeto que tú estás añadiendo al escenario esto hace que pierdas bastantes elementos por ejemplo las sombras, las texturas no son iguales o casi nunca y lo demás si en el 2000 esta tecnología aunque ya era avanzada no tanto por eso el tener a una doble en el set no solo permitió que Lindsay tuviera con quien interactuar sino también permitió que su mirada fuera directo a los ojos del otro personaje y no solo eso, las sombras que el cuerpo de la doble proyectaba en las de Lindsay también se quedaron vendiendo más la ilusión de que en la toma habían dos actrices iguales en la película usaron todos los recursos posibles para sumergirnos en una historia poderosa que nos hiciera olvidar que realmente solo estábamos viendo a una actriz interpretando dos papeles aún hoy día sabiendo que no habían gemelas al ver la cinta me olvido de eso y esto es gracias a lo bien que está hecho todo sin embargo no siempre usaron las cámaras con control de movimiento o las ediciones solo tenían 15 millones de dólares para gastar y la mayoría se iba a ir en el sueldo de los actores y los sets por eso cuando era posible optaban por los trucos fáciles aprendidos en la película original por ejemplo cuando vemos a una de las gemelas de frente y a la otra de espaldas frente a la cámara la que no muestra la cara es siempre una doble del mismo tamaño y con el mismo color de cabello esta técnica se usó bastante en las tomas largas, amplias o en ángulos donde no se ven las caras y al final se intergaló con tomas en primer plano de la actriz para vender la ilusión pero regresando a las tomas interesantes ¿cómo hicieron las tomas donde las dos gemelas aparecen una delante de la otra? esto es más difícil ¿verdad? pues en realidad no para lograr esto solo usaron las típicas pantallas azules de las que hablamos hace poco por ejemplo aquí cuando Halle no quiere que su maestra pase por la puerta construyeron solo la fachada dentro de un estudio azul y después eliminaron este fondo y colocaron la otra toma de Lindsay detrás y esto mismo pasó en la escena del espejo el espejo fue real y la actriz estaba delante de un fondo azul eliminaron el azul y agregaron la otra actuación de Lindsay logrando algo impecable y al final la película fue tan compleja de filmar que se necesitaron 8 meses, 3 semanas y 2 días para terminarlo porque básicamente fue como hacer dos películas en una y los que más trabajo tuvieron fueron los editores quienes con la ayuda de Reading and Hide Studios tuvieron que crear la lagartija que se arrastra hasta la boca de la prometida de Dennis aunque para las otras tomas tenían también una lagartija entrenada real y así a lo largo de la cinta hay un montón de trucos más como el del globo aquí la actriz tenía una aguja en su cabeza y el globo al caer reventó fácilmente la actuación de Lindsay Lohan es maravillosa quien con solo sus 11 años tenía que hacer dos personajes aparte de ir a la escuela y gracias a ella la cinta consolidó su estatus como una película icónica del cine familiar gracias a su mezcla de humor, romance y emoción manteniendo ser relevante como una referencia nostálgica para el público joven y adulto por igual y tras su estreno el 29 de julio de 1998 la cinta terminó recaudando 92 millones de dólares contra su presupuesto de 15 logrando un éxito bastante reconocible y a lo largo de los años no solo se volvió un clásico amado por la mayoría sino consolidó a Lindsay Lohan como una de las actrices más reconocidas y queridas del mundo pero en realidad nadie sabía lo que pasaba detrás y fuera de cámaras ella tenía una familia disfuncional y violenta un padre ausente y una madre que hizo lo que pudo lo que hizo que ella se perdiera en los excesos que terminaron por llevarla a prisión sin embargo ella supo reponerse y hoy después de irse a Dubai, casarse y tener un hijo renació como una nueva persona y está haciendo nuevos proyectos cinematográficos demostrando que si uno quiere y se da cuenta a tiempo de sus errores puede cambiar ¡Inscríbete! ¡I'll be back!